Hola, 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 estamos otra vez y usted dirá con quién estamos. Mostrando, es un momento de fiesta, estamos con quién. Me dijo un día, este club quiere llegar al Federal. Me lo dijo hace... Uy, allá por la segunda fecha, yo llegaba a Deportivo San Vicente y me dice, en un... yo quiero llegar al Federal. Se te hizo Gustavo, estamos con Gustavo Borocito, el responsable general de todas las categorías de fútbol dentro de lo que es el Deportivo San Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Sí, tenés razón. Llegamos, sí, con mucho sacrificio, los chicos se lo merecen todo. Realmente, nosotros realmente acompañamos de atrás, hacemos lo que podemos, pero bueno. Mirá, justo. Acompañamos de atrás, como te decía, y ojo, gran parte de todo esto también es por ustedes, ¿eh? Es cierto, ¿eh? No se desmerezcan, porque gran parte que se ve en todas partes y se está viendo mucho el fútbol de San Vicente, mucho el fútbol del Club Deportivo, gracias a ustedes. Bueno, no, en realidad hay que agradecerle a los directivos de la Liga que confiaron en este equipo, a aquellos que me dijeron, tenemos que transmitan, y vos te ves, y qué sé yo, no sé nada, jugamos. En todos unos te ves somos 36 personas trabajando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy de Lema, sí. ¿Estoy de dónde? ¿De dónde es usted? ¿De allá? De dónde. Vaya, miradme, pero tú, mire, ahí, salí de la cámara. Ahí está, ahí está, ¿no? Esto es lo que permiten a él, estaríamos en otro lado, diríamos, ¡eh, che, correle, tío, de nada, no! Es lo más lindo que hay. ¿Sabes qué? No, Gustavo te decía, realmente nosotros aceptamos el desafío, transmitimos más de 50 partidos de la Liga, Femenino, Fuxal, tercera, primera, bueno, esperamos poder seguir haciéndole el campeonato que viene, que cuando sea, nos han llamado a otros clubes, nos han llamado a otra gente, bueno, es un emprendimiento, es un grupo de multimedia que busca crecer, hoy ponemos el honor de que alguien a quien transmitimos habitualmente, que es el encargado de dirigir técnicamente a Victoria Morena, si usted es comentarista, decimos que el ascenso está en todo su NTV, bueno, que estemos acá, le demuestra y agradezco él, más que nada a todos los clubes miembros de la Liga que confiaron en este grupo de trabajo. Pero hablamos de San Vicente, te cambió la escupida en la cara, porque te dije, te dije, te dije, si vas a la final, llegué al duplo. Sí, me dejaste de lado, no sé qué decir ahora. A ver, Gustavo, ¿qué te dije ese día? Sí, vos me dijiste. Te dije, vos llegás, llegás a la final, con el duplo y tenés asegurado el día. Es cierto, es cierto. Te lo canté en la segunda fecha, y no soy viejo, ¿eh? Sí, la verdad que me lo dijiste vos en la segunda fecha, nosotros estábamos muy confiados, estábamos muy confiados, los chicos en nuestros jugadores, los jugadores que tenemos, en nuestro cuerpo técnico también, porque la verdad que también es un gran premio que se lo merecen ellos también. Y bueno, y todos nosotros que estamos apretando de atrás, ayudándolos, apuntalándolos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿no es cierto?, porque todos tenemos defectos, ¿no? Y bueno, estamos haciendo lo mejor posible. Así que bueno, gracias por cantarme eso, y bueno, muy agradecido a todos. No, 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 claro. El señor se veía al federal, ahora voy a tener, vamos, trate no jugando de locales, porque si no va a ser un despelote como siempre, la liga, pobre Guillermo, no le daban la billetera acá en los defensores de Grecia, jugando los dos campeonatos al mismo tiempo, ¿eh? Y si... Claro, nos fueron a pedir al culo que la limona la pasaran para el lado de la calle de Sarmiento, un desastre. Guillermo, Guillermo... Un logro que una liga coloque dos equipos, uno por licencia y otro por mérito deportivo, lo cual demuestra la importancia estratégica de lo que es la liga de San Vicente. Aparte, Guillermo, un buen amigo, se lo merece, buena persona, bueno, toda la gente creo que es buena persona, pero todo bien. Allá está nuestro presidente, nuestro... Ahí están, ahí están los presidentes. Acá dicen que no quieren poner la cara, acá dicen. Los presidentes no quieren poner la cara, lo mandan al responsable del fútbol. Ahí está, bueno. Señores, usted... Sigue venir, llamalo, vení. Vengan, 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 Piraboschi, vengan, te van a decir un nombre. Venga, Piraboschi, venga. Venga, venga, Piraboschi, venga. Usted quiere que nombre no es el femenino y el masculino, pero tú no. Ahí está. Que es cierto, buen jugador, Piraboschi, ¿eh? Buen jugador. Bueno, Gustavo. Bueno, gracias enormemente por estar, confiar también en nosotros, por la ayuda que nos dan cuando vamos a transmitir. Realmente hemos recibido de todos, de todos los clubes, un trato espectacular. Nosotros somos los donadores de daños. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, sabemos que muchos han hecho un esfuerzo enorme por tener una buena estructura. Ya el año que viene lo tendrán mejor y seguiremos transmitiendo de la mejor manera, ¿no? Exacto, exacto, sí. Sí, te prometo que esta vez no te vas a mojar ni vas a tener calor. Ah, bueno, acá, muchacho. Ya lo saben, ¿eh? No hay mojadura, no hay calor. No hay calor que lo queremos como el anus. Te están llamando allá. Sí, como el anus tiene un aire acondicionado y un LED. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No está así, Colunga! ¿Hay acondicionado y LED? Vamos a ver. Ya sé, pero usted es Frank y usted conoce la de casa. ¿Está bien? ¿Bien? Vamos a hacer lo posible para que estén lo mejor posible. Bueno. Te agradezco por esta nota. Bueno, y gracias por habernos anticipado esto que pensamos que no iba a poder ser realidad, pero bueno, se hizo. Bueno, yo siempre lo vi en broma, pero no es broma. Yo cuando lo conocí al señor Guillermo Antoniani, le llamé a quien otra mentira a funcionar el LED, dará cuatro temporadas atrás. Y cuando me recibió ahí en el restaurancito de la sede del club, le dije, el ascenso está en TodosUnoTV. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. El ascenso no es sacar un campeonato, sino ir posicionándose mejor en un mejor producto futbolístico, en mejor entrega, en mejor atención, en mejor imagen. Bueno, siempre decimos, suscríbanse, quien les habla, el director de TodosUnoTV. Entonces, ahora, vamos, vos tenés otra vez los goles que sean... Bueno, pero yo le voy a decir algo antes. Sí, la otra vez los goles, ¿sabes qué? Le voy a decir algo. Ojo con San Vicente de los Milagros. Ojo con San Vicente de los Milagros. Vaya, vamos a tener un buen partido de fútbol. Y es quizás este San Vicente de los Milagros, puede ser para este partido o para otros. Porque realmente la grandeza es otra cosa. Exacto, sí. La grandeza es otra cosa. Nosotros fuimos humildemente jugando, despacito. Viste que si vos te pones a mirar, no hacíamos mucha diferencia de goles. Fuimos paso a paso, como dijo el amigo, el Mostaza. Pero bueno, la verdad que agradecidos. Y desde ahora vamos a empezar a decir TodosUnoTV. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es la cábala. Es la cábala. Las ciencias están todos sin el TV. Pasamos a los goles. Gracias, Gustavo, por este momento. Así que gracias. Gracias a todos.